hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien que yo lo bendiga pues hoy tenemos nuevamente a doña vilma aquí en la casa entonces nosotros aquí en la casa tomamos un licuado que es como para depurar verdad es para bueno nosotros tomamos para desinflamar el estómago para que haga mejor digestión y para limpiar el colon y bueno sirve para muchas cosas verdad entonces nosotros normalmente tomamos un licuado aquí con ron y el licuado lleva espinacas lleva piña lleva pepino y lleva apio y lleva manzana también entonces hoy que vino doña vilma porque vamos a hacer un licuado de estos para que ya también se lo tome y no podemos darse lo seguido porque pues no viene diario con nosotros verdad pero es los días que venga verdad se va a estar viendo tres veces por semana pues le vamos a estar dando este licuado para que le pueda ayudar con lo de su dieta verdad pues hemos visto que otros canales también la están apoyando con respecto a la dieta verdad porque pues está muy gordita y eso le hace daño y le puede traer enfermedades verdad y pues no queremos que le vaya a pasar nada malo entonces pues hoy que vino y no pueden ver esta sentadita hoy está de visita con nosotros vino a hacer unas manualidades entonces vamos a aprovechar para leer su licuado entonces si viene tres veces por semana pues las tres veces por semana le vamos a dar entonces ya les dije verdad el licuado lleva espinaca lleva piña lleva pepino lleva apio y lleva manzana verde entonces ya todo esto está aquí esto se lo vamos a echar aquí vamos a echar un poquito de agua no lleva nada de azúcar solo es los puros ingredientes que son 1 2 3 4 5 ingredientes y agua entonces esto lo vamos a licuar y se lo vamos a bañar firma antes de darle su desayuno verdad y pues esperamos que algo le ayude verdad y qué bueno que todos los canales están poniendo de acuerdo para poderla apoyar de esta manera verdad entonces pues de parte de nosotros pues vamos a veces las pocas veces que ya viene aquí verdad porque ya no viene seguido ya viene que unas dos veces por semana o tres veces entonces vamos a tratar la manera nosotros de esa manera verdad y darle comida sana para que no le haga daño bueno amigos pues ya quedó aquí nuestro licuado de licuado verde aquí lo pueden ver entonces no sale feo sale rico porque lleva piña y lleva manzana entonces eso le va a dar un le va a quitar el sabor tal tal vez feo se podría decir de lo que es la espinaca y el apio y el pepino pero sale super rico entonces le vamos a dar a doña bilma doña bilma se va a tomar un su licuado antes de desayunar tómeselo eso es bueno para usted y después de guardar su desayuno pero se va a tomar primero su licuado está rico ese licuado le va a ser bien para su estómago cada vez que venga aquí a la casa le vamos a dar un su licuado se lo va a tomar antes de desayunar y ya después de tomarse el licuado se va a comer su comida eso es lo bueno de doña bilma que se toma los licuados todo doña bilma ya va está bueno que sabor tiene a piña manzana a pepino a apio y a espinaca eso le va a hacer bien a usted le cae muy bien entonces ya ahorita va a desayunar cuando venga aquí va a tomar ¿qué dice? la sucia ¿está sucia? sí ahí te la van a limpiar para que desayune ¿qué le dijo el doctor? la doctora me miró la panza ah le miró la panza a la doctora ah bueno le puso dieta ah bueno y va a caminar entonces ah bueno ahora no va a comer grasa no porque le hace mala grasa tiene que comer otra comida ajá por su bien ¿oyó? y hoy va a hacer manualidades aquí ¿oyó? sí vamos a hacer manualidades vamos a pintar una casita cuando venga la maestra con José vamos a pintar ¿oyó? vamos a hacer ¿le gusta pintar? sí yo pinté a él don Luis me enseñó a pintar ah le enseñó a pintar ah que bueno ¿y sus crayones? ahí le ah ya no hay aquí creo ahí le guardaron su lápiz ¿oyó? para que tenga más los guarda y cuando los ya no se le acaben vuelve a a usar ¿oyó? ah ¿le compraron su libro? sí ah bueno que bueno ahorita va a pintar pero con témperas con una brochita va a pintar ¿oyó? ahorita nosotros vamos a desayunar ¿oyó? cuando terminamos de desayunar nos vamos a poner a hacer eso vamos a comer huevitos con tomate y cebolla y frijolito y queso ¿oyó? va pues ya me contó Lesslie que le hizo un sulicuado ¿verdad? sí ¿le gustó? sí ¿qué sabor tenía? sabor de azúcar ¿cómo? de azúcar ¿le faltaba azúcar? tenía sabor tenía sabor a azúcar sí no esos no llevan azúcar nada de azúcar dulce está en la manzana lo que pasa es que le digo yo tomes le digo yo que lleva manzana lleva piña lleva piña lleva manzana lleva espinaca lleva apio y lleva pepino entonces lo explicamos al principio del video ¿verdad? se explicó eso entonces le digo yo le gustó pero le digo yo no está feo porque le va a quitar el sabor malo la piña el sabor no es sabor malo porque a mí legalmente no le encuentro sabor feo yo al apio ni al pepino ni a la espinaca pero lo que le va a dar un poco de sabor es la piña y la manzana verde y es manzana verde no puede ser una manzana roja lleva cero azúcar porque la piña es un poquito dulce pero la piña también es buena para depurar y para limpiar ¿verdad? es lo que yo también he aprendido ¿verdad ustedes? porque yo no soy experta en nada de eso del tema ¿verdad? yo investigo y averiguo antes de poder tomar algo y nosotros tomamos el licuado con Ronnie por eso les dije al principio del video de que nosotros tomamos diario casi diario desilicuado entonces ya que doña Vilma la están cuidando con lo de su peso porque es para su bien nosotros pues también en lo que podamos ¿verdad? vamos también a colaborar con ella ¿verdad? porque es por el bien todos queremos todos los canales queremos el bien de doña Vilma ¿verdad? como les digo yo ¿verdad? realmente doña Vilma pues no viene el diario de la casa ¿verdad? viene aquí como dos veces por semana más o menos ¿verdad? nosotros muchos nos han dicho Leslie porque no la lleva a diario Leslie que se va a diario con José pero realmente no podemos ¿verdad? porque tenemos muchos casos nosotros que visitar muchas entregas que hacer entonces por ese motivo de que nosotros no nos la podemos traer diario ¿verdad? para nosotros pues es un gusto ¿verdad? que vengan a nuestra casa es bienvenida siempre ella lo sabe ¿verdad? ella se siente como en su casa cuando está aquí con nosotros pero nosotros no podemos por nuestro trabajo ¿verdad? es lo que les digo que nosotros siempre le damos prioridad a todos los casos tanto doña Vilma como a todas las demás familias que nosotros apoyamos ¿verdad? entonces por ese motivo no podemos estar solo con doña Vilma ¿verdad? así es doña Vilma y las veces que usted venga aquí a la casa pues le vamos a dar sus jugos verdes ¿le gustaron? ¿verdad? vale le vamos a dar lástima que usted no ve por aquí cerca sino capaz que tal vez Leslie la lleva al gimnasio ¿no? ¿en serio? es que dice que ella estaba leyendo yo que ella no puede hacer mucho esfuerzo en el ejercicio si tiene que hacer ejercicio pero por lo de la tiroides y muchas cosas ¿verdad? entonces con caminar pienso que le va a caer bien ¿verdad? máximos de los dos canales se la están llevando a caminar con otros dos canales pues que bueno ¿verdad? que se la están llevando a caminar eso ayuda bastante yo hace tiempo también bajé de peso solo caminando en el campo entonces eso le va a ayudar bastante a doña Vilma ¿verdad? y que bueno que que los otros canales la estén apoyando de esa manera ¿verdad? que todos pues vienen en el bienestar de doña Vilma ¿verdad? entonces pues nosotros ¿verdad? es lo que podamos cuando ella venga como ejemplo ¿verdad? y le hacemos huevitos con entonces pues hoy siempre que uno viene pues lo que más comemos aquí en la casa ¿verdad? que son huevitos en el desayuno entonces hoy vamos a dar huevitos pero huevitos con tomate y cebolla lo típico ¿verdad? a veces en otros países se harán lo mismo pero lo típico aquí huevos siempre en el desayuno entonces lo que le quería lo que le quería llegar era que no le vamos a dar los puros huevos le vamos a le revolvimos tomate y cebolla ¿verdad? por lo mismo de la dieta de ella también ¿verdad? con fricolitos ¿verdad? y vamos a ver que ¿le gustan los huevos con tomate y cebolla doña Vilma? ¿le gustaba? o solitos ¿eh? ¿ah? ¿le gustan los huevos? ¿con tomate y cebolla? ¿eh? a mí también y también ¿sabe una cosa? me gusta cuando le pican el chile pimiento me gusta mucho el sabor que suelta el chile pimiento con los huevos revueltos ¿le gustan? sí bueno pues este ya en unos momentos vamos a empezar a desayunar ¿vale? sí vamos a desayunar ya terminamos el desayuno pero lo que yo quería era que primero se tomara ya su su jugo verde jugo verde igual Ronnie va porque sí todo lo tomamos ¿verdad? y pues como lo vuelvo a arrepentir ¿verdad? otra cosa que si ella viviera cerca pues yo también le llevaría su licuado diario pero no vive cerca no vive demasiado lejos pero pues a veces esos licuados se toman tres veces por semana también no son diarios entonces las veces que venga pues le vamos a tener su licuado porque tome verde eso le va a ayudar a depurar y a desayunar su abdomen bueno vamos a desayunar